Hello mi gente, Víctor Nilo en el Gurú con ti y estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que ocurrió en la jornada anterior. Dígase anoche, sí, ayer en la jornada del lunes 8, lunes 8 de enero del 2024. Activo desde República Dominicana para todo el mundo, agradecido del todopoderoso que nos da un día más para estar en contacto y en conexión con ustedes, pues llevándoles las informaciones y tópicos que usted cada día está ahí esperando de parte de un servidor, Víctor Nilo en el Gurú. Decirles que tengo pues resultados de Lidon, hubo jornada de dos partidos, los cuatro equipos que están enfrentados en el round robin, todos contra todos. Tengo también NBA, hockey sobre hielo, fútbol americano, descansa hasta el sábado y bueno, tengo entonces fútbol, balón, pie, donde hay fechas FIFA y hay algunos clubes también que están jugando. Todo eso, gracias a Ducto Limpio y Ducto Grasa. Si quieres contar con un aire acondicionado limpio que te funcione de manera óptima, Ducto Limpio y Ducto Grasa es la solución. 8-0-9-9-30-11-11. También FJ Puertas y Ventanas, experto en serajería, chuter y demás, disponible para ti en el 8-29-9-28-5-2-7-0. Servicio a todo el país, así que llámalos y estarán disponibles para ti resolviéndote tus problemas. Bueno, vamos entonces a entrar en materia, señores, y decir que en el baloncesto de la NBA, en overtime, Charlotte venció, no, Chicago Bulls, perdón, venció a Charlotte en la casa de Charlotte. 119 para los Toros, 112 para los Abejorros. Ese partido se dio 17 puntos y medio por encima de la línea, que era 2-13.5. Un partidazo ayer, Boston cayó, Indiana es hasta el momento el único equipo que le ha ganado dos veces a los Celtics. Pues bien, en ese partidazo donde Indiana, que decía, para mí ha de ser el único equipo que le ha ganado dos veces a los Celtics, que tienen el mejor récord de la NBA hasta el momento. Un juego que terminó cerrado, señores, 133 por 131 la victoria de Indiana en su casa ante un Boston que, wow, no pudo, no pudo. Indiana en el tercer cuarto anotó 44 puntos, 44 por 33 fue la anotación que tuvo el equipo de Indiana para ganarle a Boston. Boston, esta es una derrota, bueno, es lo que le digo, o sea, los Celtics, el mejor equipo de la NBA hasta este momento, sin embargo, sin embargo, se da el caso de que cuando juega contra Indiana, Indiana se crece muchísimo. Halliburton, la estrella de este equipo salió lesionado, lesionado y bueno, aún así, sus compañeros pudieron mantener la ventaja, pero de ahora en adelante, sin Halliburton, entendemos que Indiana va a comenzar a pasar un tramo muy duro y que va a cambiar probablemente el rumbo de la temporada para este equipo. Independientemente de eso, ganaron a los Celtics, 133 por 131, un partido que se dio 18 puntos y medio por encima de la línea que era 245.5. Ya eso de darle línea indiana de más de 240, olvídese, que si tu principal anotador está lesionado, pues ya eso no se va a dar. Tengo que Oklahoma venció 136 por 128 a Washington, ese partido se dio 19 puntos y medio por encima de la línea que era 244.5. 120 para Miami, 113 para Houston, allá en el Casella Center, Miami sigue poco a poco avanzando puestos y reposicionándose mejor, ese juego se dio 14.5 por encima de la línea que era 218.5. 132 para Utah, 116 para Milwaukee. Señores, de verdad que Milwaukee sorprende a cada rato, ya que Utah no es de los equipos que mejores van en la NBA. Tú dirás, bueno, es que en la NBA pasa como, está pasando como el béisbol, que a veces que tú menos crees, pues qué sé yo, Kansas City ganaron a los Yankees, Minnesota ganaron a los Yankees. Bueno, eso no se da con mucha frecuencia, pero victoria 132 por 116 de Utah sobre Milwaukee, un partido que se dio 7 puntos y medio por encima de la línea que era 240.5. Finalmente, concluyendo con la NBA, los Clippers vencieron 138 por 111 a Phoenix. Yo había dicho que era un partido duro, importante, pero que me gustaban los Clippers por la manera en que ellos han ido congeniando este grueso de jugadores. Ese partido se dio 14 puntos y medio por encima de la línea que era 234.5. Así que los Clippers salen por la puerta grande y bueno, vámonos al hockey sobre hielo. En el hockey sobre hielo decirte lo siguiente. La jornada del lunes 8 de enero del 2024, Vancouver venció 6 por 3 a los New York Rangers. Ese partido se dio 2 goles y medio por encima de la línea que era 6.5 en tercio, 3 a 1 Vancouver. 4 por 1 Pittsburgh sobre Philadelphia. El partido se dio gol y medio por debajo de la línea que era 6.5 en tercio, 2 a 1 Pittsburgh. 4 por 0 Dallas sobre Minnesota. Ese partido se dio 2 goles y medio por debajo de la línea que era 6.5 en tercio, 1 por 0 Dallas. Y finalmente en Super Overtime, Colorado Avalanche venció 4 goles por 3 a Boston Bruin, que era mi favorito. Ese partido se dio medio gol por encima de la línea que era 6.5 y el tercio pasó empatado a un gol por bando. Así que bueno, el equipo de Boston Bruin empató en el tercer tercio y forzó a un overtime, pero Colorado Avalanche, los dueños de la casa, pues aprovecharon y entonces anotaron el gol de la diferencia. Así las cosas, así las cosas en el fascinante mundo, en el fascinante mundo del hockey sobre hielo. Me voy entonces, me voy entonces con Lidón. En Lidón se sigue jugando y en el día de hoy, pues hay un matchup importantísimo. ¿Cómo? ¿Qué cómo? Sí, sí señor, es así. En la cartelera para hoy, los tígeres de Lisey van a jugar en el estadio Quisqueya. Los eternos rivales van a jugar, sí señor. Escogido y Lisey juegan en la capital, mientras que en el interior les toca entonces juego a los queridos. Pero espérate que ahora se ha quedado, se ha quedado clinchada la página. Bueno, de todas maneras juegan los dos equipos del interior entre sí y hoy juegan los dos equipos de la capital. Decir que aquí está, ya tengo, ya tengo la información. Y decir entonces que, dado como está el calendario en la... Acá, pero espérate que estamos en los resultados. Entonces, este bloque, perdón, 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 perdón. En la cartelera del día 8, ahora sí, que a veces uno bozla. En el día 8, pues los tígeres de Lisey vencieron nueve carreras por dos a las estrellas. Un partido donde la ofensiva de Lisey, pues se activó. Bonifacio luciendo muy bien. Y bueno, los tígeres de Lisey es el único equipo que le han fingido las dos derrotas de las estrellas. O sea, los únicos dos partidos que han perdido las estrellas han sido de manos de los tígeres de Lisey. Y eso permite que Lisey, bueno, esté en segundo lugar, posicionándose muy bien. ¿Por qué? Bueno, porque ayer los leones del escogido que estuvieron ganándole a los gigantes. Bueno, hubo un momento que estaban ganando 5 por 4 y Bases Llena tenía el escogido. Pero los gigantes lograron sacar esa amenaza. Lograron sacar los out importantes, como se dice. Y bueno, terminaron ganando 7 carreras por 8. Pero me informaron, ¿verdad? Que ese partido fue emocionante porque los gigantes después en un momento se fueron arriba. Después el escogido empató a 6, por ahí a 7. El fin es que es un partido que los gigantes necesitaban de hace mucho. Ayer fue que decidieron ganar. Y ahora tienen su segunda victoria del torneo. Y están, pero ese es el juego número 10. Ese era el juego número 10. Quedan 8. Vamos a ver. Decir, decir que es un reto grande para los gigantes. Porque tendrían que hacer un rebase extraordinario. Así es. El standing actualmente. Tengo a las estrellas con 8 victorias, 2 derrotas. El Licey en segundo con 6 y 4. Los leones con 4 y 6. Una gran victoria del Licey y una derrota del escogido. Eso hace que el escogido se mantenga a dos juegos. Y de haber ganado ayer el escogido se hubiese mantenido a un juego de diferencia. Y de haber perdido Licey entonces hubiese amanecido empate en el día de hoy. Pero las cosas son como son. Tengo que los gigantes entonces con 2 y 8 están en la cuarta posición de el round robin. Tengo entonces en fútbol balompié para el lunes 8. Guinea venció 2 por 0 a Nigeria. Botsuana empató a 1 con Mozambique. Siria y Malasia empataron a 2. Senegal ganó 1 por 0 a Niger. 0 a 0 gana en Namibia. Cancelado el partido de Camerún y Guinea Ecuatorial. Y cancelado el de Gana y Botsuana. Copa del Rey. Tengo que unionistas de Salamanca empataron un gol con el Villarreal. Y en tiros de penales el unionista de Salamanca. Ahí es que se cuelan muchas veces esos equipos de categorías inferiores. Avanzó 7 a 6 en tiro de penal. En la Copa Inglesa. El Wiggins recibía al Manchester y el Man U. Pues con gol de Dalot y de Fernández. Venció 2 por 0 al Wiggins Atleti. Y en la Liga de Portugal el Casapia venció 4 por 1 al Moydenense. Y en la Superliga de Grecia. El Creta empató un gol con el Lamia. Así las cosas en lo que tiene que ver con el mundo del fútbol balompié. Balompié. Me voy entonces. Me voy entonces. Déjame ver. Ya dije Lidón. Ya dije el calendario. Ya luego me falta tocar los tópicos importantes que hay. Déjame ver. Tengo que la NBA levantó la suspensión a Draymond Green tras agredir a Yusuf Nurjic. Una interrogante aquí en una de las preguntas que se hacen de actualidad. ¿O Ander Franco pudiera jugar en otras ligas tras el escándalo? Bueno. Hay también. En Lidón redobló las medidas de seguridad en los estadios. En el mundo del fútbol falleció Fran Beckenbauer. Campeón mundial de fútbol. Como jugador y como técnico de Alemania. Yo lo vi ganar como técnico. No como jugador. Chris Paul se fracturó la mano y será operado. También Jan Moran y Halliburton. Ambos. Pero la de Jan Moran es por el resto de la temporada. Ya lo saben. Bueno. Tiger Woods y Nine terminan sus relaciones comerciales. Están 27 años de colaboración. La baja de Rafa Nadal de la Vierta y de Australia. Provoca más interrogantes sobre su futuro. Yo digo que ya. Creo que ya le está forzando el mingo. Y a mi entender debería ya de pensar en el retiro. Edwin Espinal les da un respiro a los gigantes del Cibao. Fue la pieza clave para que ganaran ayer. Y por lo menos sueñen con ver qué pasa. Porque ya la derrota de ayer lo sacaba ellos prácticamente del escenario. Pero al ganar pues las cosas cambian un poco. La Liga de Béisbol anuncia agencia libre en medio del round robin. O sea que va a haber otra agencia libre en medio del round robin. Donde juegan actualmente los Kansas City Chiefs. Es un estadio que coge 76 mil fanáticos. ¿Qué pasa? Que donde el Sporting de Kansas juega en la actualidad solamente coge 18 mil fanáticos. Y las boletas de donde va el equipo de Messi se están disparando en todos los estadios a donde van los equipos. Estos juegos en abril y la entrada mínima son 65 dólares. Si usted cuando viene a ver va con otro equipo. La entrada mínima usted lo conseguirá en 15, 12 dólares. Hasta 10 fácilmente aparecen. Pero es Messi que va para allá. Señores Víctor y Lionel Guru. Con ustedes suscríbete, comenta, comparte, dale like. Nos vemos. Nos vemos. Lá va.